pero así no nos demoramos y cumplimos más o menos el horario pautado. Bueno, no necesito mucha presentación, pero digo unas breves líneas. Graciela Frigerio es amiga de la casa, es amiga personal, es educadora, investigadora y actualmente es la directora del doctorado, Sentidos, Teorías y Prácticas de la Educación en la Universidad Nacional del Litoral. La convocamos en el marco de estas jornadas donde nos proponemos pensar la educación y también animarnos a pensar el país que viene. Y como no podía ser de otra manera, es una jornada como la de ayer y la de los días subsiguientes, atravesada por la pandemia. Entonces Graciela ha elegido como título de su ponencia Reflexiones sobre tiempos excepcionales. La idea es que tengamos unos 40, 45 minutos y después nos reservemos unos 15 o 20 para preguntas, comentarios que les vamos a pedir que lo hagan por el chat y que seamos escuetos, digo, para que la mayor cantidad de gente pueda participar. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas otra vez a todos, gracias por estar acá, por compartir este espacio y por supuesto también a Graciela por el tiempo que nos brinda. Graciela, te escuchamos. Bueno, primero que nada agradecerte Adrián esta invitación que nos permite una posibilidad de encuentro, también de reencuentro con algunas y algunos de ustedes de distintos territorios, veo nombres y caras conocidas de aquí y de allá, y por supuesto anticipo el placer y seguramente también el desafío de intercambiar algunas ideas después de una pequeña presentación a propósito de la cual tengo que decir una cosa y pedirles disculpas. A ver, yo tenía esta presentación recontra armada cuando Adrián me convocó, me invitó, hace ya un par de semanas fácilmente. Y como suele pasar, yo no sé si a ustedes que son profes no les pasa, cuando se acerca el momento del encuentro todo se desorganiza. Uno dice, pero era eso, no, 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 tendría que haber sido otra cosa. Y uno empieza desesperadamente a tratar de ver cómo reordena o cómo agrega, en mi caso por lo menos, esas cosas que solo aparecen un rato después de que uno pensó algo más o menos ordenado alguna vez. Así que esto va a tener un carácter, por un lado, un poquito desordenado, quizás un poco más que de costumbre. Los que están acostumbrados a escucharme saben que me gusta presentar como fragmentos, es decir, que voy como volviendo, no sé, compartiendo algunos hilos que cada uno sigue a su manera, sin obligación de coincidencia. Así que bueno, quería anticiparles este desorden, anticiparles también que estos tiempos, desde que empezó la pandemia en realidad, a la prudencia habitual, que creo me acompaña a veces, a pesar de que suelo ser un poco drástica y contundente, y a veces dramática, ¿no? Se agrega como esta prudencia de decir la verdad, yo en lo personal paso largos ratos desconcertadas. No sé si a ustedes les acontece, ¿no? Es decir, donde la cantidad de preguntas, aluviones de preguntas, ¿qué tendría yo que pensar? ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Cómo tendría que reacomodar estos datos, esta información, viejas ideas, hipótesis nuevas, ¿no? Así que dije, bueno, suelo decir, uno tiene que darse como el derecho al desconcierto, y en el caso de los educadores, ese derecho a estar desconcertados, no debería impedirnos la responsabilidad de intervenir en los contextos de acción específicos, en los que tenemos, a los que hemos dicho sí, de estar ahí, a los que hemos aceptado de asumir. Así que entre desconcertada y esa, qué sé yo, ese peso de la responsabilidad, ¿no? Que tiene que ser, por supuesto, una responsabilidad compartida. Yo voy a empezar, digamos, compartiendo algunos de estos fragmentos, ¿no? Diciéndome la verdad, frente a estas circunstancias, en el marco de este desconcierto, de cómo van evolucionando las cosas, aquí y allá, la sensación de ignorancia, por mi parte, es una sensación bastante contundente. También me digo, bueno, si lo supiéramos todo, si no tuviéramos ninguna duda, si todas las preguntas tuvieran su respuesta correcta, no tendría mucha gracia, no tendría casi ningún sentido que Adrián nos convocara a pensar juntos. Es decir, que la necesidad de pensar juntos pasa también, por lo menos para mí, de, digamos, admitir cantidades de preguntas para las que tengo menos respuestas que las que tengo habitualmente. Cuando empecé a pensar esta presentación, que va a ser, como les decía, por fragmentos, o si quieren, por asociaciones, y ustedes, por supuesto, completarán, algunos fragmentos los descartarán, otros los retrabajarán, lo que ustedes consideren pertinente, me habían aparecido como dos expresiones. Estaba intentando decir que voy a compartir y me surgió, así, asociación, una palabra extraída de una antigua canción, los más grandes de ustedes la recordarán, una canción que llamaba A Desalambrar. ¿Se acuerdan de esa canción? A desalambrar, a desalambrar, ¿no? ¿Por qué me vino esto? Dije yo, no sé. Y dije, quizás porque estos tiempos llevan también, llevan a desalambrar, y esto me permite como anunciar algo de lo que quiero compartir. Cuando digo desalambrar, quiero decir reinstalar, después voy a aludir a la palabreja, un poquito fuera de uso a la que voy a recurrir, pero cuando digo desalambrar, digo restituir, reinstituir la prohibición de pleonexia. Permítanme sostener el suspenso, digamos. Y cuando digo desaprender, admitiendo que aprender ya en sí es bastante complicado, reaprender no es sencillo, pero desaprender, como dicen los maestros haitianos, eso sí que es verdaderamente difícil. Lo planteo porque junto con la necesidad de restituir una prohibición de pleonexia, siento también la necesidad de por lo menos proponer, sugerir, por lo menos pensar, la necesidad de ver cómo hacemos para restituir, para reinstituir el elegir sublimar. Dicho de otro modo, cómo reinstalar unas relaciones con el saber y relaciones de saber que nos sostengan de pie en una vida que se complicó bastante más. Cuando decimos todo esto, decimos desalambrar, desaprender, no iría... Por favor, Adrián, vos me conocés bastante. Si querés interrumpirme porque me compliqué muchísimo o los compliqué muchísimo, vos como cualquiera me interrumpen. No iría sin crear unos continentes para pensar, como por ejemplo el que la UNIPE nos propone esta semana. unos espacios-tiempos dispuestos a hacernos preguntas no muy políticamente correctas, quizás, quizás sí, ustedes decidirán, pero sobre todo habilitarnos a unos intercambios que nos lleven por senderos no tan conocidos por nosotros mismos. Dicho todo esto que puede resultar inquietante, quiero comenzar como reafirmando algo que seguramente ustedes saben. No me gusta adjetivarme ni clasificarme, pero creo que podría decirse de mí que soy institucionalista. Quiero decir que entiendo que no hay ni sujeto ni sociedad sin instituciones. Lo dejo esto planteado porque después como vamos a poner ahí en tensión cuestiones institucionales, les importa recordar que soy institucionalista. Es siendo institucionalista, siendo institucionalista, que tengo una pregunta de fondo para mí que solo puedo decir como en voz baja. No es exactamente un secreto, no es una confesión, pero entiendo que hay que decirla así con mucha prudencia después de haber afirmado que uno es institucionalista que uno quiere que haya sistema educativo y que uno desea que haya escuela. ¿Cuál sería la pregunta de fondo a decir en voz baja para mí? ¿Tendrá sentido sostener las formas institucionales que forjaron los sistemas educativos modernos y que perduran y que perduran en las sombras instituidas, en los escombros que restan de los órdenes simbólicos que las alumbraron? ¿Tendrá sentido sostener las formas institucionales que forjaron los sistemas educativos modernos? ¿Tendrá sentido sostener eso que perdura en las sombras de lo instituido, en los escombros de un orden simbólico que las alumbró pero que parece por decirlo de alguna manera al menos descuajeringado? Seguramente ustedes comprenderán por qué necesito decirlo así suavecito, ¿no? Y necesito decirlo suavecito porque no quisiera una mala interpretación, no quisiera ser yo la fuente de una mala interpretación, me importa que haya sistema educativo y voy a defender que haya escuela, ¿ok? Y esas dos afirmaciones con las que me identifico y las que podría poner vehemencia, entiendo que no deben impedirme formular esta pregunta. Una pregunta que tiene que ver para mí con algo a lo que nos confronta la pandemia, que es a la hipótesis de una necesidad de pensar lo más que podamos, no digo todo porque sería muy pretencioso, lo más que podamos vender. En este sentido, dos cuestiones. Una cuestión es que voy a confesarles, hace unos meses, algunos de ustedes ya me escucharon, quizás salían también, una referencia, encuentro en una mujer que viene del mundo del arte, una escultora, Luis Bourgeois, una escritora, ¿no? Una frase en unos cuadernos que ella llevaba al tiempo que construía esculturas. Si ustedes recuerdan a Luis Bourgeois que expuso en Buenos Aires, en Proa, con unas arañas gigantes, ¿se acuerdan? Que si ustedes la buscan, van a encontrar unas arañas monumentales, uno se siente abajo de la araña, ¿no? Y uno tiene el temor de quedar apresado en la tela de la araña, que es un temor que yo creo que uno tiene en la vida en general, ¿no? De quedar preso en las telas de la araña, que muchas veces son invisibles y en las que uno puede rápidamente caer como trampas. Bueno, esa mujer, Luis Bourgeois, en uno de sus textos dice, tiene una frase, la frase me capturó, error, les anticipo, uno siempre está equivocado cuando se deja capturar por una frase, ¿no? La frase dice, a veces el presente guillotina el pasado. ¡Guau! Dije yo, estábamos en plena pandemia, confinados, orden de guardar casa, no salí todo, ¿no? Y yo dije, ¡epa! Esta frase viene a ilustrar, digamos así, ¿no? Este momento de la actualidad, el presente viene a guillotinar el pasado, habitualidades trastocadas, el mundo da vuelta, ¿no? Las costumbres imposibles, digamos, las buenas y las malas, ¿no? Imposibles de reproducirse sin más con naturalidad. La frase me parecía estupenda. Dije, bien, voy a usar esa frase como metáfora de la actualidad. El presente guillotina el pasado. Inmediatamente después de un rato, y un rato quiere decir unas semanas, unos días, pensé que mi enamoramiento a la cita era un error. Porque tenía unos efectos, y ustedes saben, los que trabajamos en educación, y ustedes quizás compartirán esto, digamos, lo que nos preocupa, por lo menos a algunos de nosotros, no a todos nosotros, son los efectos de nuestros gestos, los efectos de nuestras intervenciones. Nos preocupan más los efectos a algunos de nosotros que los resultados, ¿no? Y dije, quizás esta frase que no deja de tener en su metáfora algo contundente que expresa algo de lo que pasa, podría llevarnos equivocadamente a un efecto indeseable. Suponer que hemos perdido todos la cabeza. Es decir, que nos quedamos descabezados o que nos quedamos como huérfanos de experiencias anteriores. ¿Entiendes? Es decir, esa sensación de que nada, nada de lo que habíamos estudiado, de lo que sabíamos de nuestras experiencias, de nuestras cotidianeidades, de lo hecho, nada podía venir a acompañarnos, ¿no? Y yo entendí y entiendo todavía que esa que esa orfandad no es bueno decretarla porque sería una un error, ¿no? Por lo menos por mi parte he decidido no decretarme huérfana de filiaciones simbólicas. Digo de filiaciones simbólicas porque de las otras filiaciones uno inevitablemente quizás está en situación de semi-orfandad o orfandad total, sea porque los que vinieron antes ya murieron, algunos todos, ¿no? Sea por las distancias que se han tomado con las generaciones anteriores. Pero las filiaciones simbólicas es otra cosa. Las filiaciones simbólicas son como la mejor herencia de la transmisión. Es ahí donde uno se inscribe por identificación a rasgo parcial, ¿no? Que nos permite decir somos freudianos, winnicottianos, piagetianos, freirianos, lo que ustedes quieran. Digo, son esos lazos que uno teje pasando por encima de todos los tiempos con otros que han venido antes, antes nos han dado palabra, nos han dejado cosas para pensar y nos han habilitado el derecho a interpretar. Y todas estas cosas para mí son cuestiones que tienen que ver con la educación. La educación tiene que ver más allá de lo escolar, mucho más allá de lo curricular, es decir, no despreciando lo curricular, pero obviamente no contentándose con lo curricular, ni resumiendo la transmisión a lo curricular, tiene que ver con estas herencias de otros tiempos. Herencias de otros tiempos. Y a mí ¿quién me ayuda a pensar? Es decir, ¿dónde me filio simbólicamente? Carradas de hilos, una verdadera madeja, a veces unos embrollos. Hoy le había mandado a Adrián y a algunos de los que están acá una imagen de mi mesa y si la vieran verían que de verdad solo puedo hacer un embrollo con eso, es decir, nudos, nuditos, esos nudos que a veces uno quiere desatar y no puede porque están todos embarañados, ¿vieron? Como esas cadenas finitas que una vez que se mezclaron entre sí, desayarlas implica un ejercicio de paciencia. Bueno, mis filiaciones simbólicas son así, a veces se apelotonan, a veces las distingo, a veces vienen todos juntos, a veces me enojo con ellas, a veces las discuto, pero entre esos hay algunos sujetos que siempre me interpelan. Uno de ellos es alguien que algunos de ustedes me han escuchado nombrar muchas veces que se llama Pierre Léjandro. Léjandro es en realidad un teórico del derecho, un antropólogo, un hombre con afinidades a ciertas corrientes del pensamiento psicoanalítico y de las pocas cosas que hay traducidas hay una que quería compartir con ustedes para el que tenga ganas de leerse algo, no solo porque está traducida sino porque a lo mejor les tienta como a mí el título que dio a esta conferencia. Se llama El Tajo, está editado por Amor Rortu y dice de subtítulo Discurso a jóvenes estudiantes sobre la ciencia y la ignorancia. Yo soy muy lectora de Léjandro pero este título no podía sino convocarme. Y en este título Léjandro hace una invitación rarísima para un profesor y para alguien que da una conferencia porque por lo general cuando alguien es invitado a una conferencia está llamado como a compartir los puntos donde está aposentado por decirlo de alguna manera y tratar de convencer a los otros de que la silla que uno tiene, el respaldo conceptual que uno tiene es el postre. Pero Léjandro dice les propongo sencillamente un ejercicio de desorientación. Proponer un ejercicio de desorientación. Quiero decir a ver yo estaba desconcertada por los efectos del virus pero es aquí que Léjandro dice cada tanto no está mal un ejercicio de desorientación. Veamos qué entiende él por desorientación. él dice es un difícil ejercicio que requiere de cada uno de nosotros la capacidad de romper por un instante con su equilibrio habitual es decir con sus ideas preconcebidas y la rutina mental. Un ejercicio de desorientación que viene a decir lo invito a que por un instante no tenga miedo de perder el equilibrio habitual. Vuelvo a la frase de Luis Bourgeois el presente Guillotine Alpazón interrupción corte ruptura así tajante descabezamiento en la metáfora de Luis Bourgeois que me atrae y de la que tomo distancia como ya les advertí pero dije bueno a ver si la pandemia que trastocó todo que inhibió la marcha que es lo propio del hombre que llamó a ciertas formas de protección que nos llevaban a guardar casa con el miedo que debería darnos toda endogamia tanto en el orden de lo familiar como en el orden del pensamiento bueno a ver si esto actuar al modo de una ruptura epistemológica de una disponibilidad a ponernos enfrentados a los paradigmas actuales si fuéramos arentianos ¿no? ustedes recuerdan que Ana Arendt cuando trata de contarnos de qué se trata pensar ella dice pensar es algo que uno tiene que hacer sin parapeto es decir sin protección uno no piensa si está protegido ¿no? uno no piensa si ahí va lustrada uno no piensa si admite ser ciertos cercos pensar es algo que obliga a dejar de lado a interrumpir y quiero tomar esta palabra la aplicación automática de las reglas para preguntarse por su sentido interrumpir la aplicación automática dice Ana yo dije bueno a ver si la pandemia no lleva a interrumpir la aplicación automática fíjense no está diciendo se puede pensar sin reglas o no hay reglas o da lo mismo cualquier regla no está diciendo eso dice lo que hay que interrumpir es el automatismo ¿no? esa cosa que lleva a que algo boom caiga sobre la realidad por nuestra iniciativa sin habernos repreguntado sobre lo que estamos haciendo intervenir sobre la realidad ni sobre la realidad interrumpir los automatismos si finalmente el presente de capital pasado en el sentido arentiano a lo mejor tenemos una chance de pensar algo de verdad ¿no? suspender los automatismos seguramente ustedes constataron como yo que romper los automatismos que es algo que nos gustaría que muchas veces escuchamos como deseo ¿no? al momento donde se puede ejercer la interrupción del automatismo aparece una cierta inercia del automatismo por decirlo incluso de aquellos automatismos perdón la palabra que voy a utilizar ¿no? automatismos a los que puteamos automatismos a los que criticamos automatismos con los que venimos peleando a los que venimos discutiendo pero de pronto en el momento en que se puede interrumpir el automatismo aparece como una tentación de meterse adentro del automatismo ¿no? como si fuera una cueva protectora este bien entonces me dije no, no tengo miedo les confieso tengo miedo que no estemos en eso que no estemos interrumpiendo los automatismos ¿no? sino más vale equivocándonos de refugio por decirlo de alguna manera es decir pensar que el automatismo es un refugio y no como lo sugiere Delfina Arias una colega Rosarina que inventa una expresión extraordinaria es el oficio es el refugio y un oficio como sabemos no es sin reglas pero no no se hace obra automáticamente automáticamente se puede fabricar en serie se puede repetir al infinito se puede reproducir hasta el hartazgo pero eso no es exactamente obra bien entonces estamos acá tratando yo misma de desorientarme yo ya estaba desorientada no necesitaba la invitación de Pierre Lillandra a propósito pero dije no estoy respondiendo a la invitación de alguien que reconozco como un maestro como un tipo que me sacude la cabeza con el que no sé si estoy de acuerdo esto tienen los maestros con los maestros uno puede o no estar de acuerdo pero el efecto de la presencia de un maestro es que te hace temblar la estantería de las certezas eso es un alguien que dice no automáticamente ya no debería no quisiera trataré de no caer en automatismo en esta en esta idea que tiene Lillandra en esta invitación a pensar que es un discurso a los jóvenes estudiantes él comienza su conferencia haciendo también un link con el pasado que es también un gesto que uno aprende de los maestros uno en realidad no inventa nada uno puede decir descubrir es algo que pasa entre el ya no más y lo aún no pero no sin el ya no más y no sin el aún no es decir es algo que pasa en el medio en el entre y educar para algunos de nosotros es trabajar en el entre entre tiempos entre ideas entre sujetos entre el adentro y el afuera entre los llamados subjetivos y los llamados objetivables uno trabaja todo el tiempo entre instituciones entre lenguas entre lenguas de disciplinas entre lenguas de idiomas entre lenguas de perspectivas entre generaciones entre colegas entre pares entre educar es un oficio del entre bien en esta conferencia ¿no? este Pierre Leijandre dice que él propone que nos detengamos a pensar acerca de qué pasó con el deseo de saber ¿qué pasó con el deseo de saber? esto tiene que ver con la segunda el segundo telón de fondo ¿se acuerdan? tenía prohibición de prionexia y necesidad de reinstalar una opción la sublimación como una opción ¿no? si hay entre ustedes psicólogos psicopedagogos la rama psi seguramente se sorprenderán porque por lo general la sublimación en el lenguaje psi ¿no? no es una opción no es una no es un trabajo pero también hay dentro del lenguaje psi aquellos psicoanalistas que dicen uno opta uno elige sublimar voy a volver sobre esto pero a ver ella me dice ¿qué pasó con el deseo de saber? ¿a dónde fue a parar? él teme que el deseo de saber se nos haya extraviado en ciertas concepciones de la técnica y ciertas concepciones o formas de presentar la ciencia ¿no? él dice ¿qué significa desear saber? ustedes ven yo podría tomar deseo de saber desde la vertiente psicoanalítica lo vamos a hacer podría tomarlo desde la vertiente pedagógica a los charlots podemos hacerlo lo estoy tomando puesto por un teórico del derecho que dice ¿qué significa desear saber? ¿no? él dice es lo propio del humano es esto que la inquietud humana que da valor fíjense de transposición poética a la prueba del saber algo que se sostiene en la curiosidad leyendo se preocupa por el destino de la curiosidad esto lo voy a asociar con algo que yo venía como entrándole por otro lado ¿no? a propósito de las pantallas que era que había algo que el psicoanálisis nos había enseñado que es que la curiosidad en los niños tenía como unos orígenes muy puntuales vinculados a un deseo de saber sobre ciertas escenas de dónde vengo cómo me hicieron qué significa la muerte por qué tengo un cuerpo sexuado un manuscrito de preguntas ¿no? y esas preguntas llevaban a una curiosidad y Luis Bourgeois tiene una obra si ustedes entran en Google la van a encontrar muy interesante que se llama La Shampoo des Parons la habitación de los padres ¿no? es una instalación de una gran cama con una un murito alrededor por el cual se puede espiar ¿no? uno podría decir la curiosidad infantil se sostenía en la curiosidad sobre la habitación de los padres escena originaria fantasma originaria lo que ustedes quieran claro cuando aparece la pandemia todos quedamos expuestos así pero los niños los más pequeños las más pequeñas quedan expuestos así me pareció que podíamos preguntarnos sobre los efectos de una inversión de lo que podía subjetivamente registrarse como una inversión de la curiosidad es decir que los niños que eran los curiosos de saber para lo cual estaban tentados de curiosear en la habitación de los padres estoy hablando metafóricamente aunque digo también los niños a veces quieren curiosear de maneras menos metafóricas ¿no? pero que de pronto podría haberse invertido ¿no? y que esto podría estar provocando que ven estoy preocupada yo por los efectos ¿no? una sensación en algunos niños ¿no? que de pronto su propia habitación la llame o desenfant la habitación de los niños era lo que se había vuelto objeto de la curiosidad de los adultos no sé si logro Adrián como dar cuenta de una hipótesis de una inversión en la lógica que veníamos que distintos exploradores disciplinarios nos venían dado diciendo a ver la curiosidad el deseo de saber se funda en la curiosidad infantil sobre esas escenas que nunca nos responderán ninguna curiosidad pero que es de los pequeños hacia lo que hacen los grandes pero este aquí que la pandemia coloca a los niños en la situación de estar permanentemente observados por los grandes observados full time ¿no? bien esa era una preocupación con la que yo venía pero esa preocupación venía por mi parte asociada a unas advertencias que algunos filósofos de la educación algunos sociólogos clínicos venían como así como rondando unas hipótesis ¿no? diciendo que parecía que se daba una cosa curiosa que en un mundo que hacía el elogio de la sociedad del conocimiento estaría retrocediendo el deseo de saber esto fue previo a la pandemia ¿no? es decir como una cuestión contradictoria paradojal como ustedes quieran ¿no? es decir que más se bombardeaba la sociedad del conocimiento la sociedad del conocimiento información 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 acceso a todo Carradas todo el tiempo había un retroceso era la hipótesis de algunos en el deseo de saber esa tensión ¿no? que esa visibilidad o ese a ver hipócrita perdón me viene esta palabra ¿no? esa hipócrita esa aparentemente o posiblemente hipócrita presentación de los grandes ¿no? todo el conocimiento está disponible para vos cuando sabíamos que la distancia social que la pandemia impone como distancia métrica es una distancia social que preexistía como distancia de clase y que no todos los saberes ni todos los conocimientos estaban a disposición de todos los nuevos integrantes del mundo ¿logro ser clara? no estoy siguiendo el chat porque si me distraigo mucho ya estoy desordenada me distraigo me perdieron pero después vuelvo sobre el chat y les prometo que estoy entonces curiosidad deseo de saber para Freud el deseo de saber era como un dato empírico sobre el que no se dedicó demasiado deja caer esa frase pulsión sublimatoria pulsión epistemofílica como deseo de saber no la trabaja demasiado la deja como enigmática hay algo de lo enigmático que el psicoanálisis ayuda a preservar a la vez que ayuda a volver pensable lo sabido y lo no sabido pero bueno en todo caso lo que dice Leyando el teórico del derecho dice me propongo atraer en forma prioritaria vuestra atención la curiosidad en la búsqueda del saber podría estar siendo hipotecada por la reivindicación de una ciencia totalizadora siempre a paso de expandirse en formas de efectos totalitarios wow una forma de presentarse de la ciencia totalitaria y en realidad que nos hipotecaría la búsqueda de saber por lo menos para pestañear un rato ¿qué quiere decir este hombre? podemos pensar que está loco podemos pensar que está loco pero nos ayuda a pensar podemos pensar que no está loco y nos ayuda a pensar avanza dice la vivencia de la curiosidad remite a cada cual a su propia historia genealógica tanto cultural como familiar historia que en el plano al que me refiero desborda por todos lados las meras comprobaciones sociológicas porque la manera propia de vivir el vínculo con la civilización moviliza al ser entero me interesa acá de leyambra compartir con ustedes mis subrayados la vivencia de la curiosidad remite a cada cual a carradas de cosas a su lugar en la familia a lo genealógico a la cultura a la historia y va a desbordar las meras comprobaciones sociológicas digo acá algo que la pedagogía cierta pedagogía en la voz del grupo de Paris 8 Janine Rocher y Bernard Charlot va a decir olvídense de la asociación mecánica de el fracaso escolar tiene que ver con el origen de clase no está diciendo que da lo mismo donde uno nació está diciendo que esa asociación es una asociación forzosa forzada y no necesariamente pertinente en fin dice acá la manera la vivencia de la curiosidad es una manera propia de vivir el vínculo con la civilización y moviliza al ser entero habría un vínculo con la civilización estaría temblequeando que se habría como aflojado medio desvanecido ausentado de a ratos ausente con aviso ausente sin aviso antes de tomar esta vía que me va a llevar a la pionexia y Adrián cuando te parezca que me tengo que silenciar me avisás quiero ir a Charlotte el pedagogo porque cuando él trabaja en la relación en su texto la relación al saber elementos para una teoría él entre otras cosas insiste que hay una relación identitaria con el saber algo próximo no es idéntico pero es próximo a lo que sugiere pedirle llames y dice toda relación al saber en tanto que relación de un sujeto a su mundo es relación al mundo y a una forma de apropiación del mundo todo saber comporta por esto una dimensión identitaria aprender hace sentido en relación a la historia del sujeto a sus expectativas a sus referencias a su concepción de la vida y a sus relaciones con los otros a la imagen que tiene de sí aquella que quiere darle a otro toda relación al saber es una relación consigo mismo y dice toda relación al saber es también una relación al otro con esto me parece una cuestión interesantísima porque hay alguna gente que está diciendo la relación del saber es justamente una relación es relacional no es sin lazo no es sin otro y esto me lleva a algo que no me voy a meter ahora cuando digo no es sin otro quiere decir no es por fuera de relaciones pedagógicas que estas sean escolares o no escolares hay relaciones pedagógicas que tienen lugar áulico y relaciones pedagógicas que no tienen lugar áulico supónganse yo no me senté con Pierre Legendre en una sala a ser su alumna me senté a leer su obra se entiende si no y creo que entre Pierre Legendre y yo tenemos una relación pedagógica y creo que él es un maestro aunque nunca nos hayamos él no haya estado detrás de una mesa concreta en un espacio material o específico bien acá tenemos dos cuestiones si esto fuera así y siendo institucionalistas ustedes recuerdan que yo empecé diciendo soy institucionalista sin instituciones no hay sujeto no hay sociedad pero podría ser que las instituciones y la sociedad es decir las políticas que dejamos que acontecieran nos hubieran como desencantado de la opción sublimatoria porque la opción sublimatoria es una opción que exige una cierta renuncia exige una cierta transformación exige una cierta disponibilidad parecería natural pero como todo lo que parece natural resulta que natural no tiene nada y recuerdan que yo había empezado con una preocupación dicha en voz baja habrá que sostener ciertas cosas vamos a decir que sí hay que sostener pero que sostener no quiere decir mantener a lo idéntico quizás quiere decir crear nuevas institucionalidades en con apoyados en discutiendo ¿no? antiguas formas de lo instituido voy a decir apoyándome en otro maestro un tipo que yo quiero muchísimo de la sociología clínica que es Eugenio Enriquez Eugenio Enriquez dice nada es más urgente que inventar nuevas instituciones nada es más urgente no está diciendo hay que hacer nuevos ejercicios no está diciendo necesariamente que hay que desentenderse ¿no? de todo lo anterior entre otras cosas porque Enriquez fue compañero digamos colega de Castoria dice y sabe que no hay nuevo orden simbólico sin los restos de un orden simbólico anterior es decir que no trata de borrón y cuenta nueva sin embargo dice nada más urgente que inventar nuevas instituciones ¿por qué? dice porque creándolas el individuo se recrea y las sociedades rejuvenecen expulsando el tiempo gastado expulsando el tiempo gastado rejuvenecerse expulsando el tiempo gastado si ustedes quieren el tiempo desgastado el tiempo usado el tiempo que se yo teñido por tantas cosas aire fresco aire fresco es una cuestión importantísima en tiempos de coronavirus donde lo que afecta viene a ser justo la respiración donde cuando se sufre coronavirus se sufre de la dificultad del aire fresco entonces ¿cómo hacer aire fresco en las ruinas de los edificios simbólicos? a veces también no tan simbólicos digo lo sabemos cualquiera de ustedes que enseñe por ahí podría dar cargas de ejemplos de que las ruinas no son solo simbólicas a veces pero esto me llevó a recordar una expresión de un personaje de Camus en la peste ese libro antiguo se lo sugiero porque es increíble que el tipo haya podido escribir hace tanto tiempo una cuestión de una actualidad que nos interpela parece que nos está hablando de esta mañana de ayer a la noche pero uno de sus personajes en el medio de la peste dice lo que hay que hacer es reconciliarse con el tiempo y a mí me parece extraordinario esta cuestión de la reconciliación con el tiempo una reconciliación no es olvido no es amnesia como decirles no es miren lo que les voy a decir ni siquiera sé si es perdón para retomar una preocupación donde la cuestión se jugó para muchos filósofos pero hay que reconciliarse con el tiempo ¿cómo nos podríamos reconciliar con el tiempo? digamos bueno quizás como intentando bocanadas de aire fresco en restos de órdenes simbólicos eventualmente pesados oprimentes cuando digo pesado ¿saben lo que entiendo que es pesado? lo desvitalizado lo descatectizado lo que perdió polenta donde ya no se le pone energía onda lo que lo ven es decir donde la rutina no fue interrumpida donde la monotonía no es alterada donde se desliza el conformismo y el aburrimiento bueno quizás estos tiempos una manera de reconciliarse con el tiempo sería quizás expulsar cierto conformismo y expulsar cierta resignación y ese aburrimiento que resulta un fuerte inhibidor de la curiosidad intelectual ¿por qué? y ahora trato de enganchar las dos puntas para empezar a redondear ¿por qué estoy trayendo la curiosidad intelectual y la sublimación? quiero aclarar no me meto acá mucho con la sublimación porque la sublimación es un concepto ¿cómo decirle? indefinible ¿no? es decir por supuesto las ciencias duras la describen una cosa un estado ¿qué pasa a otro? qué sé yo para el psicoanálisis carra bibliotecas escritas nadie está conforme ¿no? y es como como un enigma esto les pasa a los humanos subliman habría algo que hacen con algo igualmente enigmático llamado pulsión que de pronto se transforma en otra cosa se dedica a otros objetos y de bárbaro se vuelve social misterio por lo menos un misterio y de verdad un enigma ¿pero por qué estoy haciendo estas dos asociaciones? lo estoy haciendo por el concepto excepcional después no sabéis Adrián lo que me arrepentí esta semana de haber puesto como título semanas atrás las excepciones los excepcionales las excepcionalidades casi un harakiri conceptual de cómo la actualidad había embarrado mi prolija presentación sobre las excepciones no cuando hablo de las excepciones no hablo del estado de excepción al modo en que podría hacerlo hagan es decir esos momentos políticos donde los estados suspenden las reglas porque consideran que lo que pasa tiene tal carácter de desastre que podrían dejarse de lado todas las reglas para inventarse una supuesta regla no una regla de naturaleza dudosa por decirlo no estoy hablando de esa excepcionalidad me quiero ir a un pequeñísimo y los invito a recorrer pequeñísimos textos los pequeñísimos textos como como los pequeñísimos gestos y acá entre ustedes está alguien que trabaja sobre los gestos y estas cosas como Facundo Rodríguez y seguramente otros de ustedes que trabajan sobre los gestos en nuestros oficios pero digamos hay un pequeño texto de Freud él habla de es un pequeño texto mire la primera parte del texto es adorable genial ilustrativa magnífica la última parte da un poquito de pudor y vergüenza uno tiene que leerlo todo y después discutir con Freud al final porque al final hace un doblez que nada que ver y con el que no coincidimos pero Freud dice hablando de algunos de algunas formas del carácter y lo hace a esa forma genial de sugerencia freudiana en dos perspectivas una diciendo esto no podría directamente aplicarse o generalizarse esto que estoy diciendo de un individuo no podría sin más decirse de una sociedad y vieron como esa cosa cuando Freud dice algo no es sí quiere decir sugiere que podríamos usarlo para pensar y lo hace por la vía del recurso a la literatura y en especial a Shakespeare y en especial el texto de Shakespeare sobre Ricardo III que era un sujeto excepcional porque había tenido una vida recontra complicada muchos padecimientos mucha dificultad con su entorno era un tipo raro su cuerpo lo ponía en situación de incomodidad pero lo que Freud dice es que y a esto voy tratando de unir acercándome a cerrar Freud dice que cuando algún sujeto estuvo sometido a condiciones particularmente donde sintió que la vida la sociedad el mundo todo lo que ustedes quieran se ensañó con su vida se ensañó con su cotidianeidad es decir cuando su padecimiento pasó todas las fronteras ese individuo podría decir a mí no me agarran ni por casualidad nunca más quiero decir ya las he pasado de todos los colores ya me hicieron todos los daños ¿saben qué? yo me considero exceptuado y en este sentido excepcional una excepción y no voy a cumplir con ninguna de las reglas que hace en sociedad ¿logro ser clara Adrián en lo que estoy planteando? alguien que como las pasó de todas considera que ya no va a aceptar nada que le importa tres delines todo y que se va a permitir habilitar pasar por encima de todas las reglas obtener lo que quiera como se le dé la gana pasando por encima de de todo ¿no? es una un exceptuado estoy exento de exento de reglas de lo social no me voy a no me voy a someter a ninguna ley a ninguna regla a nada de lo que tiene que ver la vida en común ¿por qué esto tendría que estar relacionado con esa palabreja de antiguo origen griego trabajado por los primeros filósofos retomada excepcionalmente por algunos filósofos del derecho como Alain Supio de pleonexia algunos de ustedes quizás recuerdan la palabreja tampoco me la saltan la canchera de que soy la única que la reencontré digamos pero la verdad que siguiendo a otro maestro un discípulo de Lejandre llamado Alain Supio Lejandre la trae a la escena recordando toda la historia de la pleonexia la pleonexia era una cosa que algunos representantes de la antigua filosofía griega y después fue retomada por Marcel Mauss el antropólogo la pleonexia decían es algo que debe prohibirse porque su existencia solo puede engendrar violencia que era la pleonexia traducido al río platense de hoy la codicia la avaricia la acumulación el exceso de propiedad la acumulación de plusvalía para decirlo en todos los lenguajes que los griegos no hubieran utilizado para los griegos eran aquellos que acaparaban y que anulaban por esa voracidad acaparadora toda posibilidad de justicia distributiva eran los tíos patilludos de la antigua grecia y como acumulaban todo y no repartían nada lo que engendraban era la violencia y la filosofía antigua decía si uno quiere tener una sociedad que no esté regida por la violencia tiene que prohibir la pleonexia tiene que prohibir la acumulación quería buscar un sinónimo que ahora se me perdió el acaparar nadie puede acaparar nadie puede acumular juntar atesorar algo que haga obstáculo a la justicia distributiva logro ser claro con esto y tal vez haya un link entre una cosa y otra por lo menos para mí ustedes dirán si les sirve el link o no que nosotros nos hemos olvidado nosotros digo las sociedades el mundo contemporáneo la mal llamada posmodernidad la mal llamada sociedad posindustrial la bien llamada dramáticamente bien llamada globalización que es lo contrario a la mundialización si hay algo que ha promovido es la pleonexia y al promover la pleonexia ha profundizado la división de las vidas razón por la cual hay cada vez más sujetos en el mundo cada vez más poblaciones por fuera de cualquier justicia distributiva no sé si logro ser clara con esto quiero decir que hay cada vez más vidas donde se acumulan los daños y las mutilaciones quiero decir con esto que está la hipotética potencialidad fíjense la prudencia con la que las digo no estoy diciendo que esto pase me preocupo por un efecto hipotético de la probabilidad que cada vez haya más sujetos que dicen todo bien lo tuyo pero yo ya las pasé de todos los colores a mí no me vengas con ninguna regla para vivir juntos ¿logro ser clara con lo que estoy planteando? y si hay algo que la pandemia no solamente evidenció sino que extremó y no estoy hablando de la Argentina porque sería un error pensar solamente en términos de fronteras geográficas es la terrible distancia social real entre los que tienen casi todo y los que tienen menos que nada me preocuparía que los que tienen menos que nada empiecen a colocarse aunque no necesariamente lo conceptualice que empiecen a obrar a actuar a hacer acting de acting en acting en la cuestión de no tengo por qué someterme a ninguna ley que haga a la vida posible a la vida común este es el punto de enganche el punto de cruce la encrucijada y es una encrucijada que me lleva a preguntarme si bueno a ver podremos desde nuestros oficios inventando formas institucionales que desagoten el aire gastado y que insuflen aire fresco este podremos nosotros reconvocar a los sujetos a que estén tentados por el despliegue de la curiosidad intelectual que lo lleve a elegir sublimar lo terminó de decir y me parece que trabajo que difícil al mismo tiempo digo que bárbaro finalmente es eso ¿no? finalmente si elegimos ser educadores es por eso para hacer eso para que el otro pueda desplegar su curiosidad intelectual para que elija sublimar para que podamos vivir juntos entre nosotros es decir para que nadie esté digamos no estoy hablando por fuera de la ley civil, penal o las formas digamos importantísimas pero más acotadas de la ley ¿no? la ley estructurante del humano podremos dos cuestiones y abrimos a una ronda de intercambio una cuestión es una posición rancieriana si ustedes quieren ¿no? un convencimiento rancier en un texto precioso que se llama el espectador emancipado dice hace una afirmación rancier es rancier y nosotros además la autoridad que no tiene se la prestamos digo quiero decir que lo escuchamos siempre y nos conmueve un poco y por lo menos la pensamos y rancier dice toda situación es susceptible de ser agrietada en su interior y reconfigurada bajo otro régimen de percepción y significación con esto está diciendo todo aquello que se nos presenta puede ser reconfigurado bajo otro régimen de percepción y significación se tratará de eso digamos de reconfigurar lo que sabemos bajo otro régimen de percepción y de significación sí se trataría de eso para lo cual habría que aceptar la frase que sigue de rancier dice reconfigurar el paisaje de lo perceptible y de lo pensable es modificar el territorio de lo posible y agrega párrafos más adelante no se puede reconfigurar el territorio de lo posible si no estamos dispuestos a reconsiderar la distribución de las capacidades ustedes saben en este sentido que rancier afirmaba retomando la voz antigua de Yacotó todas las inteligencias son iguales quería decir con esto no hay ninguna razón por la cual alguien podría no aprender no forma parte del panorama todos cualquiera cualquiera de nosotros todos pueden aprender la condición para que el otro aprenda es mi confianza en que puede hacerlo cuando decimos elegir sublimar decimos retomando la voz de una psicoanalista que tiene obra sobre esto que es Sofía de Millo la Mayor dice cuando yo cuando yo hablo de elegir es en principio aceptar reconocer su deseo y comprometerse con él como cuando uno avanza sobre un camino sin saber con qué se encontrará que habrá más allá es una invitación al viaje que quiero renovar ante ustedes como los viajes posibles que son los viajes de las metáforas los viajes de las asociaciones los viajes de las conversaciones los invito a conversar gracias gracias muchas gracias hay unos comentarios que los leo en el chat entiendo que alguna pregunta así que ahora si querés yo lo voy leyendo y lo vamos comentando ahí Pablo dice coincido con esa idea de tradición tradición me recordó la idea de Ian Maskelein de que es el momento de reinventar la escuela y creo que la reinvención tiene que ver con lo digital tenemos que usar lo digital pero la pregunta es si con lo digital somos capaces de crear este estado de ánimo o si somos capaces de crear la posibilidad de la experiencia de libertad y de igualdad que la escuela ofrece si se trabaja en la escuela el desafío es intentar pensar en cómo podemos usar lo digital para intentar crear esta experiencia de libertad y de igualdad vos querés Adrián que yo haga pequeños comentarios si querés hacer todos no dale vamos uno por uno si querés porque son vamos uno por uno este a ver yo por supuesto Pablo creo que en estos tiempos lo digital tuvo un particular protagonismo se volvió en un personaje de la escena lo que me parece que en la preocupación por los efectos y porque como todo paradigma sabemos que vendrá otro paradigma después digamos me parece importante que podamos recurrir a lo que tenemos a condición de no fetichizarlo y de no totalizarlo de que lo digital no se nos vuelva un amo ¿no? entonces una cosa es una herramienta otra cosa es un amo y a condición de que no desaloje cuestiones que ya los efectos de lo digital están planteando ¿no? hay un montón de investigaciones por eso perdón que me levanté recién porque justo tenía entre manos un pequeño volumen incómodo para leer en la cama digo solo con mesa arriba que se llama críticas a la escuela críticas de la escuela numérique ¿no? que plantea todas las investigaciones sobre los efectos no deseados de la fetichización de la digitalización entonces no será seguramente sin la digitalización pero me parece que la digitalización no debe desalojar ¿no? este otras cuestiones ¿no? por un lado ese comentario y por otro lado comparto con vos la idea de reinvención porque vos vas a Mayelen en el texto de Mayelen y quiero recordar que digamos cuando ellos reivindican el origen de la escuela ¿no? remitiendo a la cuestión del ocio de la posibilidad del ocio ¿no? lo hacían digamos esa asociación de escuela y tiempo libre librado de la negociación sin negocio ¿no? era porque los que iban los que podían ilustrarse eran los hijos de los que tenían los negocios entonces lo que le brindaban eran a los hijos de los que tenían los negocios de estar liberado del mandato familiar del negocio proponiéndoles una especie de paréntesis ¿no? al espíritu mercantil por decirlo de otro modo y me parece que estaría buenísimo y creo que ustedes podrían recuperar porque además es un italiano creo que es de la Universidad de Nápoles si no me equivoco que es Nuche Ordine está en español el libro se llama La utilidad de lo inútil ¿no? y en contraste con la pleonexia y la necesidad de acaparar lo que Ordine va a proponer ¿no? es entender la necesidad de adoptar una posición que reconozca que el conocimiento es una riqueza que uno puede dar sin empobrecerse es decir que todos los que disponen porque por lo que fuera tuvieron acceso capital cultural ¿saben qué? es el momento de volverlo disponible y que desde esta perspectiva lo que interesa es no quedar capturado en un concepto en una concepción estrecha dice Ordine recuperando palabras de Abraham Fleckner no quedar capturado una concepción estrecha de la utilidad y yo temo que estos tiempos promuevan concepciones estrechas de lo utilitario ¿no? y cuando esto acontezca hay algo de la opción sublimatoria que necesariamente va a decaer porque la opción sublimatoria desconoce la utilidad del mercado para el sujeto si la agrega vivirá no sé de otro modo pero para el aparato oxíquico no es la no es la economía de mercado la que rige la opción sublimatoria es el encontrar en el objeto de la opción sublimatoria algo que le dé una ganancia de sentido no una ganancia de mercancía es decir se gana en sentido en que la vida tenga un sentido en que lo que pensamos hacemos tenga sentido no sé si logro ser claro entonces le agradezco muchísimo a Pablo su aporte y nada me permito sugerirles como esas cuestiones no fetichizar ya pasamos por los efectos de toda fetichización de toda idealización incluso respecto a los soportes que hoy necesitamos ya pasamos por admirar dejando de lado la gente digamos las filiaciones por pensar que había nativos digitales que descartaron los nacimientos digamos usuales en la historia completa de la hominización no sé de dónde decidimos que había que ser nativo digital es una pregunta sobre la genealogía sobre las relaciones intergeneracionales nos causó admiración que fueran nativos digitales que sé yo qué sé cuánto hasta que descubrimos que se alienaban y que utilizaban ciertos soportes al modo de una adicción entonces apareció la idea cómo sacarlo del teléfono un rato para que hable conmigo cómo hacer que no esté enchufado en el jueguito para que me dirija a la mirada cómo hacer para que podamos compartir una conversación cómo hacer para tener un rato juntos entre humanos entonces digo idealizamos extremamos totalizamos tiene efecto totalizante fetichizamos después tenemos que vernosla con unos efectos no previstos quiere decir esto despreciar lo tecnológico de ningún modo hoy no podríamos estar ni siquiera intercambiando unas sonrisas con los pocos que puedo mirar que los veo mal que los veo pixelados que me encantaría verles todos los gestos las posiciones del cuerpo los soportes sobre los que escriben la manera en que fruncen el seño la forma en que se sonríen o que fruncen el entrecejo diciendo esta mujer no sé qué cuernos está diciendo me tiene totalmente extraviado o extraviada no sé si logro ser claro pero me pierdo todo eso pero digamos gracias a Adrián que organiza un continente para el pensar y porque somos grandes y porque decidimos si optamos estar acá ustedes y yo aceptando una invitación fue también una opción es voluntario estar acá quizás inútil quizás tengamos acá la utilidad de lo inútil digamos así bueno eso perdón que me extendí dale Adrián perdóname y no hay una hay una más que dice Noemí Lecuna lo siguiente planteo la siguiente reflexión que se generó al escucharla desde destacados teóricos de la sociología como Durkheim podemos sostener que hemos vivenciado un regreso necesario al tipo de solidaridad mecánica predominando la conciencia colectiva superando al individualismo para hacer frente a los tiempos excepcionales exigentes de fuertes relaciones de interdependencia y vínculos por semejanzas también le agradezco a Noemí su comentario y quizás en otra ocasión y por ahí Adrián también lo invita algunos de nosotros estamos trabajando sobre también conceptos de larga data como trabajados por la filosofía por la sociología y por la antropología como el concepto de don entre nosotros hay un profe que se llama Francesco Calegari estudioso de Marcel Mosch que es el que explaya esta noción para pensar las cuestiones relacionales en las sociedades y podemos pensar asociando a lo que dice Noemí podría haber agregado a las dos hipótesis o a los dos puntos de partida la necesidad de prohibir la pleonexia y la necesidad de invitar a sublimar el hecho de volver a reflexionar sobre el modo en que la educación quizás solo pueda transitar en la oscilación como dicen algunos entre contrato y don en una forma que no excluye ninguno de los dos términos pero quizás sea el momento Noemí de recuperar esas antiguas posiciones con todos sus avatares para poder tomar algo del orden de una solidaridad que no sea la caridad que sea una construcción política de la fraternidad que nos permita superar los conflictos sangrientos de las fraternidades de sangre no se trata de una fraternidad política que supere las envidias los celos etcétera etcétera Adrián te dejo Sí después hay agradecimientos expresiones de gracias hacia vos y después al final Pablo dice en línea con esa idea de don es muy recomendable la lectura de dar el tiempo de Derrida Sí por supuesto ahí hay dos posiciones sobre el don una la de Marcel Mauss y otra la de Derrida que digamos es también como si querés observada por el grupo de que trabaja abriendo esta cuestión diciendo Derrida porque es así Mauss dice hay que dar tener algo para dar hay que querer darlo el otro lo tiene que recibir y después tiene que retribuir devolver compensar distintas formas que no son sinónimos pero distintas cuestiones y Derrida dice en cambio el don es solo desprendimiento y Pablo hace muy bien entrar la figura de Derrida en ese texto Dar el tiempo y también en el otro Dar la muerte donde el don es una cosa como que se desentiende de todo ese círculo que Mauss presentaba la cuestión es que gracias Pablo bueno me parece que ahí hay unas líneas para indagar que implicarían en términos sociológicos para recuperar lo que no era si Noemi traía esta cuestión de pensar formas de socialidad primaria formas de socialidad secundaria socialización modos de regular los intercambios etcétera en todo caso no sé nosotros vamos a decir así en una versión personal muy discutible yo entiendo que si hay algo que un educador no estoy diciendo alguien que tiene capital cultural certificado por una institución no estoy diciendo título no estoy diciendo diploma estoy diciendo posición si hay alguien que asume la posición de educador o educador o tacaño o educador o mezquino no se puede ser educador y no tener una posición de generosidad de volver disponible bajo el modo del don para que no conlleve deuda sin por eso dejar de esperar Pablo lo que le critican a la realidad que dice mira ningún sujeto da nada sin esperar algo entonces hay que esperar y pelear por lo que el contrato debe retribuir y hacer lo necesario para que algo algo nos nos llegue qué sé yo horrible lo que voy a decir pequeño reconfort miserable reconfort narcisista bajo la forma de un reconocimiento o agradecimiento todo eso tengo para ustedes agradecimiento y reconocimiento así que estoy de verdad muy agradecida Graciela bueno el resto son unos comentarios también hacia vos estamos sobre la hora así que no sé si querés redondear alguna cosa si no lo concluimos acá está bien no sé redondear muy bien no sé redondear además las pantallas son cuadradas son rectangulares redondeen ustedes ustedes pueden redondear les seguro que les va a salir mejor que a mí bueno muchas gracias a todos y todas por estar nada ahí me preguntaban después todos los materiales se suben a la página web de UNIPE y son de libre acceso así que lo podrán volver a escuchar y ver así que bueno gracias nos estamos viendo en otros momentos de esta semana gracias 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 a todos buena suerte cuídense por favor beso grande beso gracias gracias